Esta banca tenemos Si wey Pero a veces no tenemos ni gente wey Si me entiendes a veces no tenemos gente wey Y este torneo va muy avanzado Pues no apenas este es la quinta y sexta jornada wey Una semana tienen Una semana Pero llevamos cuatro derrotas bien violadas wey Pero no lo tenias Hola mi amor como est horrendos Espero ya termine pronto este cuero ¡Suscríbete al canal! 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 Venga cabrón Tú, 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 tú Venga, güey Venga, cabrón, venga Uy Ángel, tú, 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 tú ¿Dónde? ¿Y usted? Creo que tengo que irnos Ah sí, güey Ahí, dale, dale Bien Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tú, tú, tú Llamame Sergio Ramos Ah, la verdad Ah, perro Puedes cambiar, eh ¿Tú, tú, tú? Mira, ¿te admiro? Jejeje Donde sean joder wiki Malvin Cabrera we Mira Malvin Cabrera Agarró un efecto bien cabrón Si we Vamos wey Vamos wey Aaaaaah Venga ¿Y que vio viste? Dale por dios dale Venga, venga, venga Es que pensé que me iba a viajar al mismo punto Ahora venga Venga, pasa, venga, venga Tranquilo Venga, venga Aaaaaah, no coño que porca Arre bien Buena, buena, buena Venga, venga Venga, venga 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 Buena, cabrón, buenísima Buena, clonic Buena Bien, está bien, está bien Ahora salen los sacos Ah, qué chulo de mierda Tocan chido sus güeyes, eh Buena güeyes Tranquilos, tranquilos, no hay cero Ahí están en el tren con texta, va, Ángel No se hace poco Buena, buena, buena Buena, buena Uhhh, toma Polo Mira güey Puta mala La prueba dice, no sale algo güey Buena güey Buena güey Buena, buena Buena Lu, buena 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 Ojo en el penal, eh La prueba dice, no sale algo Lo vi Lo vi Lo vi La prueba dice, no sale algo Están fuera, están fuera Todo ese Ojo en el penal, va, va, va Va, va Buena 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 Toma Es tuya güey Es tuya güey Sí, yo, yo Ok, a ti Ok, a ti Ah no traen portero No, no, no Sí, sí, come, come Ahora No, por qué Buenísima Buenísima Por arriba No, por abajo Ojo, trátale tú cuando no tengas nada Y a la verga Y los pilas Buenado, bro Uy, uy, bueno Ojo, que nos gana el puro pedo, eh Vas a entrar el güey Buenas, chula Tuya, güey, tuya, güey Allá Toma Uff, ¿qué pasa si? Buena, 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 buena Sí, buena, 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 buena La están pidiendo mucho por allá, eh, güey Sacó a Kroch No, se la pedí, no me la pasó No manches, te la tiró a los que me la la pasas Suya, buena, cabrón Es que se me metió, la tenía yo en los pies Ya la tenía yo en los pies pero me la quitaste, güey Los tres, los tres nos salvamos, güey Sí, ching, mon, si fue solo, te lo juro, güey Solo es uno, güey Vamos, vamos, vamos Vuelve, vuelve, vuelve Venga, güey Te iba a etiquetar al lobito que andan buscando un portero O sea, ando buscando portero Soy de Colorado Vasí, lobitos, ¿qué hago yo con esa? Sí, güey, bueno Vamos, 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 güey Sí, colegio, sí, colegio Sí, colegio Sí, colegio Sí, colegio ¿Qué era, Luz? Toma, güey La cadena, güey Es que, ¿sabes qué? Alu te está metiendo mucho a la delantera, güey Trata de quedarte un poco afuera de la delantera, Alu Porque si no nos vamos a pascar de machín Dale, güey, dale Buena Buena, güey Buena No se hagan bolas entre ustedes tampoco, eh Buena, buena, chila Buena, güey, buena, güey No, no, no Ya Buena, cabrón Buena, güey, buena, buena, buena Yo pensé que iba a ganar, güey Yo también, güey Yo pensé que iba a ganar, no, no Buena, por favor, dale, güey Buena, güey, buena, güey Y él va a ganar, caros Venga, por favor Buena, güey, venga Buena, güey Alu, car, pa' tu lado, güey Es que me... Sí, 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 me fue allá, güey Ay, tú Espérate, espérate, Pablo Pablo, ¿qué mamada hiciste, güey? Pablo, no mames, güey Sí, güey, pero no mames, deja el puto celular, güey No, no, ok, no, nada por el celular, sí Toma Toma, güey Tírale, tírale, tírale Buena, güey, aguanta, aguanta, aguanta Aquí en medio, güey, métanse cada uno en su casa, güey No, tienes que hacer, güey Bájale Dale, aviéntalo, güey Buen No, 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 que trece Ahí ya estaba yo, ya estaba solo, güey Ay no mami Potter Yyy me esta laggeando mi machine wey Yyyyyy No venia entrando wey ¿Vamosnos wey? Vámonos 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 Trata de quedarte un poquito mas al lado Para que el balon Yo se lo trate de aventar a Potter wey Y te cayo a ti wey Ok wey Uff Vámonos wey todavía hay chingo de tiempo cabrones Vámonos Aunque caiga uno Y demás cambian solos Ayyy Vámonos Tranquilos 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 No lo que me refiero es tranquilo wey Tranquilo Tranquilo wey Tranquilo wey No ventemos el balón a los wey Busquen Ahhhh perdón Deja apretar el vuelo a tu tentar Si bueno Alcamos 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 Buena Angel Metete a Potter Ahí estas Potter Y Ehhh Que? No, no, no No, no, no No mames No mames Gracias MCO júntate más Con el MCD tantito Para que se apoyen Porque en lugar de Ayudarse Se corren hacia arriba Y es que Kronik También lo saca Vamos güey Tenemos Por arriba Bueno No mames No mames No mames No mames Es que si me mandan miedo No mames